Música Vamos a abordar hoy los principales problemas que afectan a la sanidad como pilar fundamental también del estado de bienestar en nuestro país. En concreto titularíamos esta sesión la sanidad a debate desde el punto de vista de la microeficiencia. Me acompañan en esta intervención dos profesionales de la medicina, el doctor don Fernando Bandres y el doctor don José Ramón Mora. Y bueno, por abrir un poquito esta tertulia me gustaría saber un poco para también situar a los espectadores qué representa la sanidad española en cifras. Bueno, yo creo que para conocer efectivamente qué tenemos que gestionar, pues hay que saber que en nuestro país el 9,6% del PIB nos lo gastamos en sanidad. Eso serían unos 88.000 millones de euros, de los cuales unos 64.000 millones son gasto público. Y nos lo gastamos, pues a lo mejor 1,2%, 1,3% en salud pública, más de la mitad, un 54%, nos lo gastamos en gasto hospitalario, un 15% en atención primaria y alrededor de un 20 aproximadamente en gasto farmacéutico. Esto lo hacen un conjunto de profesionales, en el hospital unos 65.000, 68.000 médicos aproximadamente y en atención primaria unos 7.000 pediatras y otros 20.000 aproximadamente médicos de atención primaria. Eso se hace en unos 406, 410 millones de consultas, de las cuales 77 millones son consultas de especialista, se dan unos 4 millones y medio de altas hospitalarias y alrededor de unos 4 millones y medio o algo más de intervenciones quirúrgicas. Ese es el macrovolumen de lo que hacemos y como la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, pues cada comunidad se viene gastando alrededor del 32-36% de sus posibilidades económicas, se les gasta en sanidad. Y esto viene a representar como unos 1.350 euros por habitante y año, con alguna variación, depende de cada comunidad autónoma y cuál es su destino presupuestario, ya que está transferida la sanidad y por lo tanto tienen autonomía para elegir priorizar ciertos elementos de gasto. Yo creo, Fernando, que en primer lugar la sanidad representa un ingente volumen de recursos económicos, pero también, como has señalado, un ingente volumen de personal. Y desde este punto de vista y orientando este debate hacia la eficiencia del gasto público, del gasto en bienestar y del gasto sanitario en concreto, ¿qué papel desempeña el factor humano en la prestación del servicio sanitario en nuestro país y, sobre todo, orientándolo hacia la eficiencia? Bueno, muy buena la pregunta. Decir que, según la propia teoría de Donavedia, que define lo que es la estructura, los procesos y los resultados dentro del sector sanitario, comentar que el factor humano se sitúa dentro de lo que es la propia estructura y con unos gastos fijos, fundamentalmente. Por tanto, este factor humano que compone todo el colectivo de médicos, todo el colectivo de enfermeras y otros profesionales sanitarios, va a suponer que tengamos un gasto fijo en el sistema que ronda entre el 45% y el 60%, dependiendo de la comunidad autónoma, puesto que hay variación salarial dentro de estas comunidades autónomas. Y, por tanto, en función de la variación salarial, la estructura del capital humano va a representar más o menos gasto. Si a esto le añadimos, además, un 8% de gastos de mantenimiento de todo lo que son los equipos, una vez que ya se ha realizado la función, pues nos encontramos aproximadamente entre un 55% y un 65% de unos gastos fijos. Bien, a partir de esos gastos fijos pasamos al segundo elemento de Donavedia, que es los procesos. Bien, esta es la caja negra de la sanidad, los procesos. ¿Por qué es la caja negra? ¿Por qué se dice que es la caja negra de la sanidad? ¿Por qué es donde se puede descontrolar el gasto? ¿Y por qué se descontrola el gasto? Bueno, los expertos y los estudiosos dicen que el gasto se puede descontrolar por diversos motivos. Por diferentes defectos de la calidad. Por ejemplo, una de ellas es la variabilidad de la práctica clínica. Es decir, la forma de enfocar los diferentes diagnósticos y prescripciones que realizan el personal sanitario. No me refiero solamente a médicos, también enfermería, también farmacéuticos, también otros profesionales. ¿Correcto? Entonces, esa variabilidad es un elemento que está fuera de control. Y como está fuera de control, es muy difícil establecer un sistema que podamos conocer cómo se gasta y dónde podemos actuar para controlar ese gasto. ¿Es posible, José Ramón, entonces, estandarizar los procesos? Bueno, eso sería ahora la segunda parte. Es decir, estoy planteando el problema. Por tanto, en esa caja que está ahí, que en un principio está fuera de control para los gestores y está en manos de los profesionales para las decisiones clínicas, para la inducción de la decisión clínica, que va a generar un consumo de tiempo, un consumo de recursos y, por tanto, unos costes, ahí es el elemento donde se tiene que actuar desde la microeficiencia. ¿Para qué? Para conseguir la tercera pata, que es unos resultados aceptables, tanto para el paciente como para el sistema. Por tanto, en esa línea continua de lo que es estructura, proceso y resultado, que es una estructura muy antigua, pero que sigue en estos momentos vigente, es donde tenemos que centrarnos, en esos estudios y en esos análisis. Como he dicho, la estructura depende, no solamente de los recursos humanos, también ahí está incluida, fundamentalmente, todo lo que son las decisiones políticas y todo lo que son las decisiones de financiación, mientras que los procesos es donde se gasta y donde se consume toda esa financiación, fundamentalmente, y los resultados es el que recibe el efecto o el impacto de esa producción de servicios. Es importante tener en cuenta que si nosotros estos datos que hemos dado de gasto, hemos de considerar que se financian con presupuestos generales del Estado, por lo tanto, es el resultado de las aportaciones según la capacidad de cada uno, de manera proporcional, según la fiscalidad, pero en cambio se gastan en relación directa con la necesidad. Es decir, yo financio acorde con mis capacidades, pero gasto acorde con mis necesidades. Y ahí aparece el concepto, dice José Ramón, del proceso. Es verdad que en el proceso hay, históricamente, una gran discusión entre el criterio de gestión puramente de economía de la salud y el criterio profesional. Y ahí aparecen en los últimos años las guías de práctica clínica, que valen no solamente para modular el gasto y tener coste-efectividad y eficiencia adecuada, sino también por temas de responsabilidad profesional. No olvidemos que hablamos de la salud y en virtud del concepto de salud que tenga cada sociedad y de cómo quiera proteger y establecer un criterio de bienestar, en ese sentido hablamos. Entonces, vacunamos o atendemos al cáncer o atendemos al SIDA. Hemos de considerar criterios de priorización. Y luego la atención sanitaria tiene que ser acorde con las exigencias de las tecnologías actuales, no de las modas, sino de las tecnologías contrastadas con criterios de evidencia científica. Por lo tanto, estamos ante un debate, en mi opinión, de gran trascendencia, donde al libro que dijo José Ramón, yo creo que el potencial, el capital humano, es trascendente en la toma de decisiones. Sin él no se podrá hacer y contra él será imposible. Pero antes de comentar José Ramón, es verdad que estamos, y lo sabemos, en el contexto económico de crisis, pero el contexto económico general es que los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas, hay que priorizar, hay que jerarquizar. ¿Hasta qué punto en esa jerarquización, porque en definitiva todas las políticas de sanidad obedecen a una pautación determinada, hasta qué punto antes comentabas tú, son decisiones de financiación, pero también son decisiones políticas, no solamente de la praxis médica, y vosotros como profesionales sabéis qué hay que hacer ante una determinada situación, o cómo se pueden protocolizar determinados actos médicos, la mayor parte de los actos médicos, hasta qué punto la perturbación, entre comillas, que puedan ejercitar los políticos, y en el sentido que comentabas tú, Fernando, de esas guías, hasta qué punto el asistir a un ciudadano, a un paciente, en definitiva, cada vez más informado, que tiene también conocimiento más exhaustivo, bien es verdad que con información asimétrica, no la misma persona del clínico que la del paciente, puede también incitar a un crecimiento del gasto, porque si no lo hacen todas las pruebas diagnósticas, porque si no, ¿esto qué tipo de consecuencias tiene un poco para la gestión del día a día? No olvidemos que el 55% es gasto hospitalario. Luego, si hablamos con criterios de eficiencia, hemos de poner varios ejemplos, uno, matar una mosca con un cañón, pues somos eficaces y efectivos, pero muy poco eficientes. Segundo, si tenemos el ejemplo del cáncer de mama en España, el diagnóstico precoz del cáncer de mama en España, ha permitido que se reduzca la mortalidad un 2,2% cada año. Si hiciéramos lo mismo con el cáncer de colon, que es coste efectivo demostrado, reduciríamos el gasto sanitario en el tercer nivel, cuando se llega al hospital con un tumor, con una pérdida de capacidad de esperanza de vida, con años de vida de calidad perdidos. Entonces, si eso se hace con una estrategia de políticas de salud del medio a largo plazo, hablamos de una cosa. Ahora, si hablamos del cortoplacismo, estamos hablando de otra. Yo creo que hay que tener claro, como antes estábamos comentando, que el contexto de toma de decisiones en sanidad no es solo dividir el dinero entre cada persona y ver qué necesidades tienen inmediatas en medicación, una atención hospitalaria, sino en ver una previsión al medio a largo plazo de lo que debemos hacer. Y ahí interviene de manera muy clara la cultura sanitaria del país. Nosotros somos un país que consume, yo creo que bastante en sanidad y de manera un tanto desproporcionada. Y habrá que analizar eso críticamente. Igual que se lanzan pruebas de diagnósticas, donde se ha visto que en algunos casos no son eficientes. Y en cambio, y otras cosas, se están dejando de hacer o haciéndolas menos, porque es necesario renovar, contestar a las preguntas del siglo XXI en sanidad con argumentario del siglo XXI, no del siglo XIX. ¿Y qué habría que hacer para mejorar esa cultura sanitaria? Porque yo creo que ahí intervienen los profesionales de la medicina, los pacientes, los políticos. Es decir, ¿qué es lo que falta? Me da la sensación de que vosotros sabéis lo que hay que hacer y falta ese impulso de concienciación social y de concienciación política. ¿Qué es lo que habría que aportar a ese proceso? ¿Cuál sería el catalizador para que pusiera todos esos elementos en comunión? Bueno, a pesar de que se ha hecho bastante, yo no digo en absoluto esto, se ha mejorado mucho en la fase ya más micro, que antes apuntaba José Ramón, de llegar a los modelos de contratos, de gestión e intervención de los profesionales. Yo creo que falta un diálogo suficiente y de altura. Es decir, que si yo tengo una visión de la prevención del cáncer o el mejor tratamiento del cáncer con una relación de coste-efectividad adecuada al medio plazo y tengo enfrente una discusión donde a alguien no le interesa esto porque quiere hacer otra cosa porque eso permite ganar elecciones, pues estamos hablando uno en chino y otro en inglés. Y entonces yo creo que eso no es posible. Si el diálogo no tiene una altura, te miras una altura intelectual, no estaríamos tomando buena decisión. Yo recuerdo el informe de abril, ya en los años 91-92, donde ya intuía que había iba a haber un aumento de la demanda, un aumento de las tecnologías, por lo tanto, del gasto y una gran complejidad en la jerarquización y en la organización profesional. Ya se intuía en los años 90. ¿Hemos hecho un recorrido positivo? Sí. ¿Escaso? Yo creo que también. ¿Y qué elementos un poquito, no sé, por ejemplo España, yo creo que es uno de los países siendo el primero que figura en la lista de trasplantes, que en definitiva es un acto de solidaridad, de buena gestión, de concertación entre todas las administraciones o todos los órganos implicados? ¿Qué propondíamos nosotros? Es decir, ¿cómo mejoramos esto? Hay que mejorar la cultura, evidentemente la medicina preventiva y los hábitos de vida y de salud juegan un papel también importante. Yo pienso que a través de campañas educativas, en la escuela, en los medios de comunicación, etcétera, de sensibilización a los políticos, que quizás yo creo que falta un poquito esa conexión entre ese diálogo de altura que señalabas tú, pero ¿qué podríamos nosotros decir si nos pusieran aquí la caja de los deseos y qué solicitarían ustedes para realmente mejorar, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la eficiencia, la prestación del servicio sanitario en nuestro país? Bueno, yo creo que si consideramos la eficiencia como un elemento global, hay que considerar los tres estratos clásicos donde se puede actuar. El estrato más alto, más macro de la eficiencia, yo creo que pasa por un acuerdo amplio entre diferentes fuerzas políticas y las organizaciones que representan a los profesionales. Esto es fundamental. O sea, un pacto de Estado, la sanidad tiene que tener. En cierta forma lo tiene, porque si os dais cuenta, desde el 78, 86, ha habido diferentes partidos políticos que han gobernado España y se ha mantenido el Sistema Nacional de Salud, se han mantenido las leyes, ha habido ciertos retoques, ajustándolo coyunturalmente, pero las bases y los pilares del sistema se tienen. Y las bases se tienen porque la ciudadanía, yo creo, que está contento con este modelo, a pesar de sus defectos. Por tanto, es importante este gran pacto de Estado, igual que hubo un pacto para las pensiones, yo creo que tiene que haber un pacto para otra política de bienestar social, como es la sanidad, independientemente de que pueda haber pactos para la educación y para otras políticas que forman parte del Estado de bienestar. Luego, a nivel medio, a nivel meso, yo creo que también hay cosas muy importantes que hacer. Yo creo que hay que trabajar conforme a lo que ha comentado Fernando, que son principios del informe abril, que muchas veces y actualmente se mantienen muchas cosas pendientes por hacer. Y, además, otros elementos que se han ido incorporando con el avance, por ejemplo, de las tecnologías sanitarias, considerando también los medicamentos como tecnología sanitaria, por tanto, hay que dar un uso racional de las tecnologías sanitarias. La inducción de las decisiones no pueden ser de cualquier forma, es decir, las decisiones médicas, las decisiones del personal sanitario no se pueden hacer a capricho, tampoco se pueden hacer directamente a demanda de los usuarios, sino que hay que racionalizarla y ponerlas en un contexto de la mejor evidencia o de la mejor experiencia posible, porque será la forma de racionalizar no solamente el gasto, el gasto es una consecuencia de la acción, sino de racionalizar las actividades, de mejorar los circuitos del sistema. Y luego también la coordinación asistencial en función del estudio y el desarrollo de la demografía española. España es un país que crece en edad, que va a consumir más servicios sanitarios en la parte final de los ciudadanos de la vida y que, por tanto, hay que responder con modelos de asistencia basados en gestión de la cronicidad, gestión de la convalescencia, gestión de la geriatría, etcétera, que hay que sacarlo o hay que establecerlo, si bien coordinado con el sistema clásico de hospitales, pero sí con una atención muy diferenciada y más eficiente. Y, por otra parte, la atención primaria. No olvidemos que la atención primaria es la entrada. Entonces, yo creo que la atención primaria en estos momentos no está cumpliendo el servicio que tiene que ser de gestionar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, salvo una urgencia que acude a un hospital, en verdad, el primer contacto es un médico de cabecera y el médico de cabecera tiene que gestionar ese paciente, tiene que ser el modulador, aquel que guía al paciente en lo que es la trayectoria dentro de lo que es el sistema para que pueda tener o pueda obtener los beneficios, claro, de las diferentes atenciones precisas en cada nivel, que sean a nivel de atención primaria a nivel de atención primaria, a nivel de atención especializada, pues a nivel de atención especializada. Por tanto, la coordinación entre la atención primaria y la atención especializada es un elemento que está pendiente todavía de desarrollarse. Así que, pues, yo creo que eso es otro punto importante, el uso adecuado de las tecnologías, la coordinación primaria especializada y luego trabajar fundamentalmente en lo que es la motivación y la incentivación del capital humano para que saque el rendimiento. Y esto hay que hacerlo ya. ¿Por qué hay que hacerlo ya? Pues sencillamente porque el elemento clave de la atención sanitaria es el profesional sanitario y como profesional sanitario es el que tiene el valor del sistema, que es el conocimiento y la experiencia. Y, por tanto, lo que no se puede hacer es lo que se viene haciendo últimamente, que es establecer medidas de una generación de más allá de la productividad sin hacer un análisis serio y, por otra parte, un recorte en todo lo que es su salario o sus incentivos profesionales. Por tanto, ahí yo creo que esto es un elemento que va a marcar mucho la disponibilidad y la implicación del profesional dentro de la sanidad pública. O sea, que es un tema importante que tiene un diálogo de altura porque yo como usuario de la sanidad, como paciente, como miembro de un país en el que pago mis impuestos, pues a mí tengo que tener un diálogo de altura. A mí me gusta que me expliquen por qué la cobertura sanitaria, por ejemplo, de la población general en el País Vasco es del 98 y pico por ciento, 96 por ciento más o menos, y a lo mejor en Baleares es el del 92. ¿Principio de equidad? ¿Por qué en unos casos el gasto sanitario de una comunidad autónoma es del 34 y en otras del 38? Sé que con las cifras no quiero jugar con ellas y manipularlas, ni mucho menos. Yo quiero que me lo expliquen. Yo las leo, las estudio y las comparo. Yo quiero ver que al profesional se le pide siempre todo, pero necesita tener también unas expectativas profesionales, elementos de estímulo que siempre se han hablado porque todos respetamos el potencial humano. Has hablado de los trasplantes, pero hablemos de la alta cirugía, de la cirugía mayor ambulatoria, de los procedimientos en enfermería que se están haciendo de manera extraordinaria en los últimos años, pero yo no veo que este debate llegue a la población. También es cierto que con las crisis que estamos pasando y que no va a ser corta en el tiempo y los diferentes modelos de gestión que están aflorando con un gran debate social, político, pues yo creo que lo que están haciendo es aflorar las deficiencias de todos. Como en todos los momentos de la historia, cuando ocurre este momento de crisis, aflora todo aquello que nos creíamos que era cierto y seguro y vemos que no lo es tal. Por eso yo pedía un diálogo de altura. Diálogo de altura es saber tener capacidad de autocrítica, capacidad de comprensión y sobre todo una capacidad de mirada hacia el horizonte porque lo que se avecina en salud, igual que en educación, lo que está en juego es el concepto de bienestar y es el concepto de la potencia como país. Un país más saludable es un país más productivo, es un país más contento, es un país más capaz, pues como un país más culto. Por lo tanto, aquí o lo hablamos en serio o jugamos a las cifras para ganar las elecciones próximas o para conseguir una plaza en un lugar determinado. Yo creo que este debate en los modelos de gestión, sanidad pública, privada, modelos de relación, hemos de hacerlo de una manera un tanto descarnada, pero sobre todo con un objetivo, que el usuario o el enfermo potencial sepa realmente que es lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable, en mi opinión, que haya que decir claramente que tiene que reducirse la cartera de servicios y prestaciones porque no hay dinero para pagarla. ¿Y eso cómo lo asumimos? Yo creo que, perdón, yo creo que actualmente si entramos en cartera de servicios, de prestaciones, yo creo que España es uno de los países que tiene una cartera de prestaciones o de servicios más completa. Le falta, pero le falta por una parte la cirugía estética y por otra parte una cosa muy importante que es la salud bucodental donde los ciudadanos participan a través de un pago directo, es decir, un copago en cubrirse esa parte de la salud que no tiene, independientemente de otros copagos que pueda haber en la farmacia, etcétera. Yo creo que el ciudadano ya está muy presionado a nivel de impuesto, esto significa que puede gastarse en el conjunto del país en torno a un 12, un 13% destinado como un gasto de cofinanciación directa de los ciudadanos en copago a cubrir las deficiencias del sistema del 100% de las prestaciones. Yo creo que hay que ver muy bien y que estudiar muy bien qué prestaciones son necesarias y cuáles deberían modificarse. Ahora, plantear reducción de prestaciones sin un análisis serio de evidencias con un recorrido de trabajos científicos nos puede llevar a que curemos una parte financiera del sistema y empeoremos una parte de salud de la población. Por tanto, yo creo que en estas cosas hay que ser muy cautos y hacer un análisis muy profundo. Bueno, pues si os parece cerramos aquí el debate. Yo creo que quedan muchas cuestiones que pueden ser planteadas en un anterior debate, programa. Os doy las gracias por vuestra generosidad en el compartir el conocimiento y la preocupación y nos vemos, supongo, en otra ocasión. Gracias a ambos. Muchas gracias.